Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo fue acudir o aparecerse a sus discípulos para demostrarles o mostrarles, mejor dicho, que Él había cumplido su promesa que al tercer día iba a resucitar. Y dice en Juan capítulo 20, en el versículo 20, que después que habló con ellos, que se presentó a ellos, les mostró las manos y el costado y los discípulos se alegraron viendo a su Señor. Y todos podemos llegar a tener cicatrices en nuestro cuerpo. Y al verlas recordamos una historia, recordamos algo que sucedió en nuestras vidas. Y esa cicatriz nos va a hacer que no nos olvidemos de una caída, de algún accidente o de algo. Es la vemos y recordamos qué fue lo que sucedió. Jesús resucitó con un cuerpo nuevo, transformado, perfecto. Pero Él mantuvo las cicatrices en su cuerpo para que sea esa evidencia por toda la eternidad que nosotros, cada vez que las veamos o las recordamos, podemos recordar el cumplimiento de sus promesas. Esas cicatrices en la vida de Jesús, en el cuerpo de Jesús, nos hablan de sustitución nosotros. Debíamos estar en esa cruz porque fuimos y somos los que pecamos, los que decidimos vivir en muchas oportunidades conforme a nuestra propia manera. Pero Él tomó ese lugar. Las cicatrices de Jesús, en el cuerpo de Jesús, nos hablan de un verdadero perdón. Jesús no fue herido por sus pecados, porque Él jamás pecó. Jesús fue herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Y dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sus cicatrices manifiestan que no hay nada más que pagar. Todo lo que era necesario hacer ya se hizo, lo hizo Jesús. Y hay perdón de pecados por ese sacrificio en la cruz del Calvario. No hay sacrificios que nosotros tengamos que hacer para recibir ese perdón. Sus cicatrices nos hablan también de restauración. Porque cuando somos perdonados comienza una obra nueva en nuestras vidas. Somos transformados porque ya esas heridas están cicatrizadas. Uno las ve y ya no duelen. Somos curados, como dice su palabra. Y Él comienza a trabajar en nuestro espíritu, en el alma, en el cuerpo. Y es una restauración completa en nuestras vidas. Y también esas cicatrices nos hablan de una relación eterna. Cuando le damos la mano a Jesús vamos a ver esas cicatrices. Si lo abrazamos podemos tocar su costado que fue traspasado por amor a nosotros. Y si nos postramos delante de Él sin duda vamos a ver las marcas en sus pies. Vamos a ver esa cicatriz en sus pies. Y ese va a ser un recordatorio permanente de su amor. De un amor verdadero por cada uno de nosotros. Y que eso también, ese amor nos lleve a tener la motivación de alabarle. La motivación de servirle. La motivación de querer vivir toda nuestra vida agradándolo a Él. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar un hermoso día. Recordando que Dios extiende su mano derecha para cada uno de nosotros. Recordándote que si te sentís cansado, si te sentís agobiado, podés inclinarte delante de su presencia. Y recordar y ver esas cicatrices que nos dieron vida eterna, que nos dieron un acceso directo al Padre. Que Dios te bendiga.